El ciclista bogotano Santiago Buitrago, que viene destacándose en lo que va de la temporada, se convirtió en el primer colombiano y latinoamericano en subirse al podio de este monumento del ciclismo, en el tercer escalón. Bueno, te digo, a mitad de carrera no me encontraba bien, no quería, vale, decía al equipo, no me siento bien, no pensaba terminar y bueno, al final, cuando apreté un poco, ya las piernas respondieron. ¿Cómo ha sido en el sprint para el podio? ¿Cómo ha sido en el sprint para el podio? ¿Con Tom? ¿Con Benji? Bueno, el del Education First nos, o sea, me sorprendió, nos atacó desde muy lejos y bueno, sabía que Pizco era más rápido, intenté anticipar, pero bueno, al final, tocó conservar la tercera forsticia. ¿Y ahora? ¿Cuál es el programa? Bueno, ahora el programa, el objetivo va a ser el Giro, sin duda, vengo preparándome muy bien y bueno, la verdad que esto me motiva muchísimo para lo que se viene. ¿Para un general? ¿Para la etapa? Bueno, quiero hacerlo lo mejor posible y quiero mejorar lo conseguido el año anterior, entonces, nada, ahora a disfrutar de este tercer puesto, de este podio tan bonito y bueno, ya vendrá el Giro. Muchas gracias. A ti, gracias. En la Copa de Naciones de Pista, que se corrió en la ciudad de Milton, en Canadá, la santandereana Marta Bayona, se colgó dos preseas de plata, una de ellas por descalificación de la canadiense Laurine Guinness. Estoy orgullosa de dejar el país en lo más alto, agradecerle a don Mauricio, a la operación, a los patrocinadores por apoyarnos, traernos a esta última Copa del Año y bueno, que nos sigan apoyando para las demás carreras, ya que es sumatoria a Juego Olímpico. También se sumó el triunfo general de Colombia en el Campeonato Panamericano de Ruta en Panamá, con 10 medallas, 4 de oro, 5 de plata y un bronce. Gracias.